Música Camarera firme, otra copa ya no tengo con que pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Camarera, que desunido junto a ti, necesito hablar Hablar preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo Se me va, 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 mi picolísima La sana la sama, me vendo más solo que el mundo Y un desierto, bililililililila Bale, bale, bucos, mi picolísima La sana la sama, me vendo amassando La heredilla, bilililililila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!